¿Qué tal amigos? Una vez más, el día de hoy les traigo el deck de las Arobrus, los Aromash, me lo estaban pidiendo, así que vamos a ocupar este deck y vamos a ver qué tal funciona. Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos jugando a las Arobrus, Aromash, porque cada uno de estos efectos que ellas tienen dependen de, sobre todo, de que nuestros puntos de vida se aumenten. Entonces, es fundamental llevar el campo, de esta manera podemos obtener esa ventaja que necesitamos. También llevamos el escudo drenador, pueden ir dos copias, lo puse solo a uno porque estoy probando también una combinación con Renacimiento Poderoso. Pero, siempre es básico poder tener ese combo al principio y sobre todo el campo es el que le da la mayor jugabilidad, porque incluso podemos llegar a ocupar el efecto del campo jugando un campo una vez y luego el mismo turno volver a jugar un segundo campo. Pero, vamos a ver, también llevamos la habilidad de balance para poder equilibrar eso. Muy bien, tenemos el campo al primer turno y eso nos ayuda bastante. Vamos a convocar a Jasmine y vamos a activar el campo. Vamos empezando con estos campos. Primero, Jasmine, cuando los puntos de vida, nuestros puntos de vida se aumentan, nos permite sacar una carta más. El efecto solo es una vez por turno, igual para los demás. Pero, también aparte de eso, el mismo campo nos sube esos puntos de vida, entonces, cuando ellos también son destruidos. Entonces, eso también nos da una doble ventaja, un doble bonus de puntos de vida para poder, de alguna manera, aprovechar cuando uno de nuestros monstruos es destruido. Ahora, sacamos una carta más. El segundo efecto de Jasmine es poder convocar a otro, en este caso, otro Aromash al campo y poder tenerlo ahí. Podemos bajar a este, pero no quiero arriesgarlo, sobre todo porque tendría que sacrificar a Jasmine y si algo ya les llega a pasar, nos quedaremos sin ningún monstruo. Ahora, voy a jugar estas dos cartas boca abajo y vamos a atacar. Veamos qué es lo que tiene boca abajo a nuestro oponente. Ahora, entra el efecto de Rosemary. Rosemary, cuando se suba los puntos de vida, nos deja cambiar la posición de un monstruo boca arriba. Y el segundo efecto es que cuando atacamos, también los otros monstruos que tenemos, les negamos el efecto. En este caso, Bacon Saber va a ser negado el efecto porque se activa el efecto de Rosemary y entonces no lo puede activar. Atacamos. Y con eso terminamos el turno. Ahora, otra de las ventajas que tenemos con el mismo Jardín es que sus puntos que se aumentaron, gracias al efecto del campo, que no solo son nuestros puntos de vida, sino también los puntos de ataque. Es que permanecen hasta que vuelva a ser nuestro turno o el final del turno del oponente. Sacamos otra Jasmine y eso nos conviene y nos ayuda bastante. También las flechas anti-magias van por eso, a pesar de que llevamos a los Roslover. Lo cierto es que también Roslover solo protege de un daño, en este caso de poder proteger a nuestros monstruos hasta el final del turno. Pero son los defectos de trampa. Ahorita acaba de activar su habilidad. Eso quiere decir que sí o sí tiene algo para defenderse porque no quiere que aprovechemos nuestros efectos con el campo. Vamos a atacar. Puede ser que tenga una parada de disrupción, no lo sabemos. Veamos qué es lo que tiene. No activo nada. Al parecer va a recibir el golpe. Porque de alguna manera solo recibiría 100, 200 puntos por las dos Jasmine. Y no le convendría usar todavía esa pared de disrupción. Si es que llega a tener una pared de disrupción ahí. Vamos, atacamos una vez más. Y con eso terminamos el turno. Ahora, la dependencia del campo es bastante obvia en este deck. Sobre todo porque el campo es el que da más juego aún que los escudos de nadores. O si pusiéramos las mismas cartas continuas que nos dan TA. Para poder ganar 500 puntos cada vez que sacamos una carta en nuestra base de robo. Sacamos una carta más. Vamos a atacar. Debe defenderse sí o sí ahora. Así que vamos a atacar a ver qué es lo que tiene. Aquí las flechas antimagias nos ayudarían bastantísimo. Claro, también los Ola Trunade también nos ayudarían bastante. Pero son cartas que todavía no tengo. No he ido por esa caja. Ahí está el muro de disrupción. Ahora nos quedamos en cero con todos nuestros monstruos. Pero de alguna manera ya nos protegemos. Y podemos bajar al monstruo más fuerte de la Zorobro. Para convocarlo al campo. Sacrificando y convocarlo al campo. Terminamos el turno. Tenemos con que proteger incluso el renacimiento poderoso. Es para esa misma razón. Poder sacrificar, traer, volver a activar algún efecto que tengamos. Y poder seguir haciendo los combos. Incluso que Rosemary esté en el campo es bastante útil. Porque nos ayuda a negar los efectos de los monstruos. Tenemos el jardín. Muy bien. Sería bueno poder sacar una. Las flechas antimagia. No pongo más copias porque llevamos bastantes cosas. Y el llevar tres copias mismo del campo ya nos quita bastante espacio. Y es llevar cosas para defendernos. Magias o trampas para poder subir nuestros puntos de vida. Entonces es bastante complicado. Acabo de jugar otra carta. Así que voy a bajar. A ver. Voy a bajar a... Voy a sacrificar a Rosemary. Y voy a poner a las dos Jasmine en modo de defensa. Veamos si es que tiene alguna carta para defenderse. Y de todas maneras... Aún no pasa nada. Voy a... A ver. Ya. Voy a setear el controlador de enemigos por cualquier cosa. Y vamos a atacar a ver qué es lo que tiene boca abajo. No. Ya. Ahora sí ya se activa el efecto de Bacon Saber. Porque ya está en el cementerio. Y entonces lo negamos durante ese turno nada más. Hasta terminar la fase de batalla. Entonces no lo podía activar. Pero ahorita ya lo puede activar tranquilamente. Veamos qué es lo que juega. Una carta más boca abajo. Ok. Y sacamos otra Rosemary. Vamos. Una vez más. Intentemos atacar. Veo que no le salen monstruos. Es feo cuando te pasa eso. Estás dependiendo solo de defendiéndote nada más. Porque son tus monstruos los que te ayudan a atacar con el controlador de enemigos. Y con eso terminamos nuestro turno. Veamos qué más es lo que saca. Pero. Como les mencionaba. Todo este deck se basa en eso. Subir sus puntos de vida. Y nuestros puntos de vida. Y que podamos activar los diferentes efectos que tienen. Por supuesto el más grande que es este. Que es el de tributo. Gana mil puntos extra. Y aparte el campo también le da. Le da 500 más. Esos son 1500 puntos más. En un solo turno. Y es bastante útil en muchas ocasiones. Va a intentar atacar a nuestro monstruo. Pero veamos qué es lo que tiene. Lo que sí es que si le enviamos a Gozuki al cementerio. Puede bajar uno de sus monstruos. A lo mejor. Tiene los Red Eye Zombies en la mano. Y no los puede convocar. Entonces. No quiero destruirle. Y voy a aprovechar. Los efectos que tiene. Para poder. Sacrificar. Y traernos a su Gozuki. Si tiene algo más con que defenderse. Ya lo vamos a ver. Pero si no. Creo que. Podemos decir que hemos ganado este duelo. Vamos a bajar. A Rosemary. Y vamos a entrar a fase de batalla. Veamos qué es lo que tiene. Vamos a atacar. Se activa el efecto de Rosemary. Entramos. Al daño de batalla. No. Parece que no tiene nada. Vamos a activar nuestro controlador enemigo. Vamos a sacrificar una de las Jasmine. Y nos traemos. A su Gozuki. Para no destruirle su Gozuki. Precisamente. Porque igual. Está el super impacto de cabeza. Pero. Es mejor no. Listo. Vamos a continuar atacando. A ver si. Que tiene. Ya. Un Reverse Trap. De todas maneras. Tenemos los dos. El Reverse Trap. Simplemente. Los puntos que. Llegó a ganar en ese turno. Los. Quita. Entonces. Como Gozuki. Tiene 1700 de base. Entonces. Ganó 200 por el campo. Y ahorita. Le quito esos 200. Por eso se quedó en 1500. Pero no pasa nada. No tuvo nada con que defender. Con que defenderse del ataque. El deck es bueno. Tampoco está entre los demás fuertes. Pero el deck es bueno. Si le sacaran todo el soporte que falta para este deck. Si se volvería muy fuerte. Porque tiene efectos muy. Muy controladores. Y. Pueden destruir magias. Trampas. Ya. Los que ya tenemos. Niegan efectos de monstruos. Suben sus ataques. Aumentan nuestros puntos de vida. Nos ayudan a sacar cartas. Faltan los otros. Que son los buscadores del deck. Que nos ayudan a traer. Los demás aerobus a la mano. Pero. El deck es fuerte. Es bastante fuerte. Pero. En comparación. Con los otros decks. Que ahorita tenemos en Duel Links. En los que están al frente. En los primeros lugares. Si pierde fuerza. Pero el deck es bueno. Veamos en el futuro. Si le siguen sacando soporte. Y eso nos ayudaría. Nos ayudaría bastante. Si tendríamos un deck aerobus. Muy. Pero muy. Pero muy fuerte. Vamos a ver. Vamos a activar. Vamos a arriesgarnos a jugar. Todo de una vez. Y. Necesitamos sacar lo que más podamos. Lo más pronto posible. Aquí vamos al efecto de jardín. Subimos nuestros puntos de vida. Sacamos otro más. Activamos el efecto de Rosemary. La bajamos al campo. Y se activa el efecto. Una vez más. Vamos a jugar al jardín. Vamos a activar el efecto del segundo jardín. Eso. No solo para subir nuestros puntos de vida. Sino para que Jasmine no se quede indefensa. Ya que. Si o si. Se activa el efecto de. De Rosemary. Es una ventaja. Y una desventaja. Muchas veces. Porque. Si o si. Tenemos que activar el efecto. No nos pregunta si queremos o no cambiar la posición de un monstruo. A veces. Eso nos puede perjudicar. Así que hay que saberlo jugar. Para que no nos perjudique en nuestro propio efecto. Lo ponemos en mano de defensa. Y. Al siguiente turno. Podemos sacar una carta más. Gracias al efecto de Jasmine. Eso. Como les mencionaba. Siempre hay que tener cuidado. Ahorita tenemos. La opción. De poder cambiar nuestros monstruos. A modo de defensa. Porque tenemos. En cada turno. Entonces. No hay problema. Si yo cambio a Jasmine. La vuelvo. No puedo volver a poner a defensa. Una vez más. Lo que tenemos. Podemos cambiarla una vez más. Así que no pasa nada. Vamos a bajar a la. Segunda Rosemary. Y. Ya. Vamos a. Vamos a guardarme el impacto. El super impacto de cabeza. En caso de que tenga algo. Que por si acaso. Vamos a atacar con Rosemary. Pueden ser Silvans. Quien sabe. Pero veamos que es. Lo que tiene boca abajo. Nuestro oponente. Exactamente. Gracias al efecto de Rosemary. Podemos negar esos efectos. Es un buen counter. Es una buena contra. Contra los. Silvans. Ya que Rosemary. Nos ayuda a negar esos efectos. Vamos a atacar. Y bueno. Se acaba de rendir nuestro oponente. De todas maneras. Supongo que tal vez. Ya no tenía nada más. Así que. Si hubiéramos tenido una carta. Para destruir a Rosemary. A una. A una de nuestros. De nuestros monstruos. Activamos el super impacto. Perdón. No. El. El renacimiento poderoso. Y lo volvíamos a traer. Y volvíamos a atacar. Pero bueno. Nuestro oponente. Ya se rindió. Así que. Eso. Para la persona que lo estaba pidiendo. Esta es la versión. Como yo la he armado. Como lo he estado probando. Y como ustedes mismos. No lo han estado viendo. Como les decía. En comparación. Contra las más fuertes. Aunque contra los Silvans. Son bastante fuertes. Pero. Con Rosemary. Si Rosemary. Si Rosemary no está ahí. Es bastante difícil. Hacerle. Contra. Poder negar los efectos. De los Silvans. Pero por el resto. Si Rosemary está en el campo. Y tenemos la carta de campo. Además de eso. Podemos incluso bajarnos. Al Kumushongo. Que es el. Más fuerte de los Silvans. En defensa. Eso sería todo por ahora. Les dejo el deck. Y nos veremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.